¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Karim, para la comida, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Galala siya! ¡Galala siya! ¡Galala siya! Tinangkang dalihin ni Supremo si Charity sa mga infected. Hindi malabong gawin niya yun sa inyong lahat. Huwag nating hayahan, mangyari ulit yun. Tama. Salaban tayo! Salaban. Mulhin niyo to. Pati yung mga salungat na yan. Lumabang ka ng patas. Ay patakaroon tayo dito sa kampo, di ba? Dailangan niyo pa ako! ¡No! 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 ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¿De acuerdo, no? ¿De acuerdo con la casa? Sí. ¡Ojo! ¡Suscríbete al campo! Si no hay ningún entendimiento. En el octagon. ¡Apamos de las flas y nosotras! ¡Eres! 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 Siempre ha sido muy grande para mí. Mucho sabe mucho sobre el equipo. Te necesito de todos los hombres aquí. Te necesito ni Hope. Te necesito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ah? En el campo de Supremo. No te preocupes. No te desechamos. No te desechamos. ¡Vale! 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 ¡Vale y lo conmigo! Hol en laaban. ¡Vale más en lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! 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 ¡Eto fue lo que se juntó a mi palanca! ¡Eto! ¡Aquí! ¡Ahí, está ahí lo que se arrega! ¡Ahí lo que sois! ¿Por qué no se nearan? ¡No es por qué no se morir. ¿Qué problema? ¿A mí me hacía problema? Charity, lo que te hacía, te hacía un brazo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, escuché lo que Darius recibió? Ya que yo le hecía a la enfermedad. Y entonces, ¿no? ¿Verdad? ¡Alo? ¿Verdad, si no te hacía? ¡Aloj! 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 ¡No! ¡No es cierto que lo hacía! ¡Pasas que todo lo que querían! ¿Por qué lo hacía así? ¡Para que hubiera de mi malasakit. ¿Para qué? ¿Para mi todavía? E, me sentía a veces a los hombres. Oye, parece que no hay un amor. ¿Sabes que si me puso a la otra hija? No, no me puso a ti. ¡No! ¿Qué es el Supremo? ¡Gracias a ti! ¡Soy! ¡Dale, Sara! ¡Dale! 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 ¡No puso! ¡No puso, no puso! ¡No! ¡Yay! ¡Yay! ¡No puso! ¡No! ¡Yay! ¡No puso! ¡Dale, Sara! ¡Dale! ¡Dale, Sara! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Sara! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah! Ah! ¿Vin? Ah! Ano, ¿vino? ¿Vin? No, 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 no. Ano pala yung bago mong supremo? Tignan natin kung makakalabas ka pa sa kolong. Tapos nang maliligyan ang araw mo sa kapo, Fernando. Ang gusto ko sa'yo, bumibilis ka. Katsamba ka lang, Darius. Ang niniwala ako sa kasabihan, eh. Matalino man ang matcha, ang paglilig naman din. Kailala mo ako, Darius, hindi ako basta kasasubo. Basta makawala ako dito. Iahagas kita sa mga internet. At hindi ako alas. Hindi ko nakikita pa kayo. Kaya, gusto mo akong patayin. Ngayon pa lang gawin mo na. Bago pa mangyari ang sinasamin mo, nauna ka na. Pantayan nyo yan! Pantayan nyo yan! Narinig nyo. Pantayan nyo na ako. Markado na kayo sa akin lahat. Ang lahat ng hawak niya sa data, buubusin ko yung bahala niya sa mga katawan niya. Pantayan nyo sinasabi ko. Mark! Fred? Ano niya? Ang sasabihin mo? Ang dami lang namatay! Bakit ang pamilya ko namatay? Kasalanan niya! Kasalanan niya ako! Bakit namatay ang pamilya ko? Kasabay kasalan! Sister, paano po kung nakita nyo siya? Yung taong nagsimula na itong lahat. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin. Patatakot ako na baka. Bakit baka ano? Baka makalimutan kung alagad ako ng Panginoon. Wala ko? Naisip ko lang ulit yung pamilya ko. Mali ka ng kinumpihan. Ma, hindi mali naisipin ang kapakanan ng lahat ng tao dito. Hindi ka tulad yung sarili nyo lang inisip. Kilala ko si Tamnan. Gagawa at gagawa yun ang paraan para makabawi. At tayong unin yung pagiinitan. Ma, hindi ba kayo nagsasawa sa balok niyong pag-uugali? Nagkakagulo na tayong lahat dito. Malapit ng magunaw itong mundo. Ayaw mo magbago? Ngayon ko ba iisipin yun? Lumalaban tayo para mabuhay. Wala nang buwang para magpakabayanin ka pa sa lahat ng nangyayari ngayon. Charity! Paulit-kulit na lang tayo. Ang isipin mo yung kapakanan mo at ni Hope. Kaya dapat talaga pumayad ka na na maging gay na ni Fernand. Ma, sinaktan ako ni Fernand. Sinaktan niya ako dahil kinalagkad mo ako papunta doon. Iniwan niyo akong mag-isa doon. Para din sa'yo yun. Alam niyo ma, kayo lang akilala kong nanay na kayang gawin yan sa anak niya. Sana wala na lang kayo dito. Kasi hindi ko matanggap na ganyan kayo. Ganyan kayo sa anak niyo. Parang wala kayong pakiramdam. Parang hindi kayo nakakapangisip ng tama. Para kayong infected! Ganun ba ang gusto mong magyari? Ang makita na lang na maulan ang nanay mo? Ang magiging isang infected na rin ako? Maswa ganyan ko sila sa drama. Maswa ganyan ko sila. Maswa ganyan ko niyo na whipin ako sa mga 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 sa hapa. Maswa ito niya librean! ¿Qué pasa si yo? Sí. Es un buenísimo. Es como un super hero. Solo tiene mucho que ver. Para que nos desegrega, si nos infecta. No es un buenísimo. Es un buenísimo. Me dio a un lullipop. ¿Viste? Se ve en un supermercado. Se acuerdan a su hijo. Por lo que le puse. Me dio a suerte para mi bebé. Ok, no. No, no. No, no. Es un buenísimo. Es un buenísimo. Wow, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que ya no? ¿Para que en la bebé? ¿Para que si amaba de una bebé? ¿La bebé? Sí. ¿Qué pasa? ¿Esto tiene una bebé? ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? ¿Lollipop? ¿Lollipop buque? Que que. Gracias. Gracias. Oh, ¿por qué te llaman? ¿Puedes ganar mi rollo? Yo me acuerdo con él. Siempre me han gastado esto. No, 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 no. ¿Has visto con él? ¿Has visto los niños? No, 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 no. No, 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 no. Noong panahal ng mga tauhan ko ito, pinadinis ko na. Sadyang inanda ko itong lugar na ito para may malipatan ng laboratory natin. Just in case, mapasok tayo ng mga infected. Good job, General. Pabuda naman na may naisal ba kayong gamit sa breakthrough pharmaceutical sa mga bata mo? At maaari din natin ipagpatuloy ang naumpisanan ni Doktora Lazaro, ang paghanap ng cure. Ang tanong eh, maaasahan ba natin si Evangeline? Look at her. Evangeline, pwede ba? Tama na. Wala tayong karapatan na ma-depress ngayon eh sa mga nangyayari sa paligid natin. Intindihin niyo na lang po muna sana si Mama. Kawawala lang po ni Joshua. Masakit mawala ng asawa, pero alam kong mas masakit mawala ng anak. Sana hayaan muna natin siya. Sige, pasok mo muna sa klark ko para mapagbay ka. Ano ang inangawa ngawa mo dyan, ha? Kasi Charity kasi eh, pinipilit ko siya na bumaliktad nilang kay Darius. Sabihan ba naman ako na sana infected na lang daw ako? Hindi ko naman sinasadya lahat ang mga sinabi ko. Siyempre, sumama lang yung loob ko kaya ako nakapagsalita ng ganyan. Paano ba naman, parang okay lang sa kanya na sinasaktan ako ni Fernan? Feeling ko kahit na makagat ako ng infected, okay lang sa kanya eh. Ang labo niyang nanay mo. Daig pa yung saging eh. Walang puso. Pero aminin mo, mahal mo si Aling Lorna, di ba? Siyempre naman. Nanay ko yun eh. Sinong anak ang maghahangad na sana yung nanay niya? Maulong na lang. Sinong anak? Sino ba? Ito yung anak mo. Ganon ang klase ng anak si Charity. Tsaka pwede ba Lorna? Magka ba na kaganyan? Alam naman ating lahat na wala kang pakialam sa anak mo eh. At sino may sabi sa'yo na wala akong pakialam sa kanya? Makakapag-isip-isip din yan. Alam mo. Bugutom ako eh. Siguro sandami lang nilabahan ko. Alam mo kung anong nararamdaman mo ngayon? Gutom din yan. Halo? Halap akong pagkain. Sige. Busing muna yan ha. Dito pa. Dito pa. Dito pa. Pa. Oo. Napabayaan ko siya dati. Pero anak ko yun eh. Ang galing sa'kin yun eh. Mahal ko yun eh. Karabi nakalakotach. Mahal? Ah, hindi namang halata. Mahal mo yung anak mo. Hindi ko lang sinasabi sa kanya. Na mahal ko siya. Kahit matigas ang ulo nun. Pwede ba? Tigilan mo na nga yan. Hindi bagay sa'yo. Kapwisit ka tingnan. Alay na nga. Kahit mati. Kau! Kau! Su Charity yun eh? Charity! Ah! 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 ¡Este siente! ¡Este heat! Ok, ok, ok. ¿Mam? ¿Abo va abo? No, 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 no. ¿No te sorpiste ni qué suerte? ¿Qué debe saber de ella si Rosita? Timen yo ¿eh? Dejafar a todos lo que tiene que ver si suerte, yung atanggat hindi na tatapos itong gulo. Kaya nga lahat ng... magagawa ko para makatulong... hindi akong gawin eh. Katik, matay ko pa. Tuwing naririnig ko na kinamumungya ni sister pinagmulan ng lahat ng to. Lalo lang akong... nakokonsensya. Rick... Please... Huwag kalimutan mo na yun. Hindi ikat eh. Dahil sa akin na wala ang pamilya ko. Dahil sa akin na daming na damay. Ikaw ang nagnakaw ng gamot? Ibuwa kayo na pang balot para may labas na ang mga bankay na inspected. Nakalibot na rin kami sa kamp. Wala na nakapasok. Paano ba nakapasok tong mga infected? May butas dun sa isang perimeter dito sa kampo. Pero naayos na namin. Salamat, Darius. Wala mo ka naman yun. Siguro po sa susunod, mas mag-iingat na lang tayo. Charity, mag-iikot-iikot kami para mas makasiguro na wala na nakapasok. Okay, salamat. Ma? Ma? Mamo! Sabi po ni Maming magaling daw po kayo mag-drawing. Bwede niyo po ba kaming turuan ni El? Sige. Sige, Apo. Mamaya, ha? Bakit po, Mamo? May kailangan kasi akong gawin eh. Mamaya. Sige na, sige na. Kailangan ko na magbanyo, ha? Sige na. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.